Es verdad, es la sangre parodi que está fuerte ahí, presente. Nuestros años en el casoso fueron calmos. Mis abuelos mataron, vivían a pocas cuadras de casa. Mi abuelo, papi, era médico en aquella época. No ejercía y se dedicaba a la investigación. Su especialidad era la bacteriología. ¿La qué? Bacteriología. Un parasitólogo. Era un parasitólogo. Un parasitólogo, sí. Y yo gozaba a la compañera de mi madre que le hacía largas visitas por las tardes. Ambongados. Mi abuela era un oso de mi niñez bastante rara. No recuerdo ni caricias ni palabras amables. Cuando fui más grande reconocí en ella una mujer autoritaria y dura. ¿Quién le inscribió? Esto es Cargol. Da el perfil. Mamá tenía hermanos mellizos. Un varón y una mujer. Un niño menor que ella y también otro hermano un niño mayor, Raúl. Mi tía Bebe era muy linda. Rubia y de ojos claros. Y mamá mucho más alta y bastante morena. Las dos llamaban la atención. Mamá adoraba a sus hermanos mellizos. ¿Quién escribió eso? Que era muy divertido. ¿Alguna hermana tuya? Alguna persona de la familia. Chachán. Ah, les voy a adivinar. Mamá era mucho mejor por la vida. ¡Adiós mellizas! ¡Adiós mellizas! ¡Adiós mellizas! ¡Adiós mellizas! Mamá tenía hermanos mellizos. Un varón y una mujer. Una mujer mellizas y también otro hermano un niño mayor, Raúl. Mi tía Bebe era muy linda. Rubia y de ojos claros. Y sus hermanos mellizos que eran muy divertidos. Y siempre venían a visitarnos con los hijos a nuestra casa de Casuso. Ante todo onda. Raúl venía poco. No durás. Viajaba mucho y a su mujer, una irlandesa seca, le cansaban tantos chicos. Está bueno. Cuando Bebe se separó de su marido. Chá. Chán, chán. Mi abuela mami trató en vano que las hermanas no se vieran más. ¡Ay, que Dios, que Dios! ¡Ah, que Dios, que Dios! Pero ella siempre lo hacía escondido. ¡No, quédate, quédate! Yo acompañé mucho a mamá a visitar a Bebe al centro. Al centro. Vivía en un departamento chiquito, de un ambiente y sin plata, y que miraba a la cajuela. Mi abuela, que influía mucho en la vida de sus hijos, ha sido ella muy rebelde. Nació en una familia aristocrática y desafió a sus padres a casarse con un hijo de inmigrantes italianos. Era mala época, era el italiano, Parodi. Era Castillo. De Gine... De Génova. ¿Qué es el cielo? Intervino en el clasamiento de sus hijos, menos en el de mis padres. Pero todos fueron muy desgraciados. Pero todos fueron muy desgraciados. Cuando murió mi abuelo, mami se fue a casudo y se mudó a Mar del Plata, pero desde allí seguía ejerciendo su tiranía sobre todos sus hijos. ¿Qué es que vio esto? ¿Qué es que vio esto? Un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre. ¿Qué es que vio esto? Era muy tirana, la abuela... ¿Qué es que vio esto? Ah, es que vio esto. Sí, pará, pará, pará. La niabuela paterna, Memé, era una provinciana tranquila, Memé tenía dos. Había llegado entre ríos, viuda y con cinco hijas cazaderas al mar de mi padre. Un jovencito fachero de 16 años que la adoraba. Por supuesto que yo conocía mis tías ya casadas. Y todos tenían hijos mucho más grandes que la mayoría de todos nosotros. Salvo mi prima Juana que era muy compinche nuestra y venía los fines de semana en el centro y se quedaba a dormir. La vida era casoso, corrió clásicamente hasta que papá se quedó sin trabajo. Por estar en contra de Perón. No tengo recuerdos demasiado desagradables en nuestra vida allí hasta que se tomó la decisión de ir a vivir al centro. La situación económica se había vuelto muy difícil. Tomamos helado mate cocido y pensamos en que las cosas me partían. Elegí a un departamento para vivir que nos dejaba un resto luego de la venta de la casa. Elegí a un departamento para vivir que nos viajaron. Elegí a un desacrubberro y hay un boleto de la noche. Para, no se paraba. Hay cosas buenas y cosas mal. Puedo decir algo más más. Bueno. Bueno. Después podés escribir otra de sus versiones. Sí.